¡Hermosas princesas de todo el reino! ¡Están invitadas al baile real! Pero Ariel y su bebé no tienen ropa bonita. ¡Oh, qué pena! ¡Ariel, no te preocupes! ¡Rapunzel te ayudará! ¡Vamos! Esta es la caja mágica de Rapunzel. Contiene un kit de belleza completo. Solo debes tomar un baño. Y luego secarte. Toda la suciedad se ha ido. La hora del maquillaje ha comenzado. ¡Genial! ¿Manchas en la piel? No se preocupen. Una mascarilla hidratante ayudará a recuperar las vitaminas y minerales... ¡Está listo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué debemos hacer? Ariel tiene una idea ¿Manchas en el vestido? Las ocultaremos con algunas rosas? ¡Perfecto! Por supuesto, las cuentas brillantes no pueden faltar ¡Oh, Rapunzel ¡Oh, Rapunzel! ¡Oh, Rapunzel! Nuestras princesas siguen siendo muy hermosas ¡Oh, Maléfica! ¡Tu maléfico plan fue un fracaso! ¡Tu maléfico plan fue un fracaso! ¡Vaya! ¡Vaya que trajes tan hermosos! ¡Hora de salir! ¡Hola a todos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, Ken es tan guapo! ¡Oh, Ken es tan guapo! ¡Oh! ¡Devuélveme mi bolso! ¡Ken! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Gracias, chicas! ¡No podrás escapar! ¿Todavía intentas resistirte? ¡Toma tu merecido! ¿Quieres ser mi novia? ¿Por qué, Ken? No es lo que piensa Ken. ¡Oh! ¿Con qué es eso? Verano, no llores. ¿Ahora qué podrá hacer Ken? Invierno, por favor, congela las chispas del fuego. ¡Otoño! ¡Haz que llueva! ¡Usa la sombrilla de Ken, Verano! ¡Pero desculpe, ¿vale? Ken y Verano hacen una pareja encantadora. ¿No lo creen? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! Ahora es momento de diseñar un brillante vestido de novia de fuego para verano. ¡Qué cálido y hermoso es el color rojo! Y ahora pondremos polvo brillante y cuentas en el vestido. ¡Es hermoso verano! ¡El altar de la boda está casi listo! ¡Pero parece que las flores usadas no son tan hermosas! ¡No! Verano, no te preocupes. Primavera está aquí para ayudarte. ¡Gracias! ¡Y sean muy felices para siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!